Vamos a adentrarnos también en el maravilloso mundo de Fitur, porque ya sabéis que a nosotros lo que nos gusta es promocionar no solamente esta comarca, sino en especial Ponferrada, con un vídeo que ha llamado muchísimo la atención. Ivana Alonso, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada. Un vídeo que no ha dejado indiferente a nadie, un vídeo que ha tenido muchísima repercusión, pero no solamente a nivel nacional. Me estabas comentando antes de comenzar la entrevista que a nivel internacional ha sido increíble. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. La verdad que sí, que ha gustado mucho en Fitur. Incluso los propios técnicos de la feria, que tienen que dedicarse a ver todos los vídeos, nos han comentado que les llamó la atención, les gustó. Pero bueno, no solo ha sido, como dices, una repercusión local o nacional, sino que incluso a nivel internacional, esa diáspora berciana, o de alguna manera, los que conocen el Bierzo y les llama la atención o son naturales de Ponferrada, pues les ha gustado. Nosotros hemos tenido felicitaciones, correos electrónicos, desde Australia, desde Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, bueno, pues de Japón incluso. O sea, sitios muy alejados de Ponferrada, donde ya empieza a sonar, pues lógicamente, pues lo que puedes venir a encontrarte aquí. Y una de las cosas buenas que puedes venir a encontrarte y de lo que debemos presumir, además nos lo tenemos que creer, porque tenemos la suerte de apostar por ese slow tourist, ese turismo tranquilo, que es el que queremos, ese turismo de masas, donde nosotros huimos de él, y todavía podemos presumir de ese carácter berciano, de ese carácter ponferradino, de esa atención que se da a los turistas y es lo que se intenta, efectivamente. Y cómo somos y lo que tenemos. Y que yo desde aquí animo a todo el mundo, además, a que nos lo creamos. Que hay muchos sitios donde ya tienen una saturación tal de turismo que cuando entra alguien por la puerta y hacen, ¡buf! Ahora tengo que atenderle otro más, sin embargo, aquí te reciben con una sonrisa y con la atención que se merece, te desvives, porque, joder, pues a ver si puedes conocer esto, pues a ver si puedes conocer lo otro. Y eso, la verdad que hemos arriesgado mucho, porque hemos intentado plasmarlo todo en nada más y nada menos que 4 minutos 30, que encima cuando lo ves, pues la verdad que incluso como te va llevando el hilo, se va haciendo muy ameno, pero es muy difícil condensar todos estos sentimientos, toda esta realidad de lo que puedes ver en Ponferrado y en el Bierzo en 4 minutos 30. Es complicado y, sobre todo, pues, claro, cómo se reúnen esas ideas, cómo se les da forma. Bueno, ahí estamos viendo esas imágenes, conversaciones en torno a un buen vinito del Bierzo, conversaciones entre amigos, también ese acento que todo el mundo dice, si es que es inconfundible, ¿no? Claro, porque ya lo dice el principio del Bierzo, o sea, del vídeo, el Bierzo confluyen esas tres autonomías que nos dan un carácter y una personalidad propia, Castilla y León, Galicia y Asturias, y es el carácter ponferradino, el carácter berciano, aunque nosotros lo defendíamos, ¿no?, desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, y la verdad que yo tengo que dar las gracias a la actuación tan sobresaliente que vemos en este vídeo, porque además, aparte de, de, efectivamente, de muchas personas que han querido colaborar, gente que le ha dado ese sentimiento porque no han actuado, se han portado como ellos son, y entonces eso es lo que verdaderamente se percibe, y por lo que el vídeo también gana, porque tanto Jimmy como Miguel Ángel, a los que lo tengo que felicitar por esa actuación tan estelar que han hecho, cuando la primera vez que lo vi dije, no me lo puedo creer, es que vamos a fichar para una película, al final lo hacen así porque realmente sienten que es propio suyo y que somos así, y es por ello por lo que este vídeo se ha viralizado, porque de verdad que yo he asistido a muchas campañas de Fitur desde el Ayuntamiento de Ponferrada y desde el propio Consejo Comarcal del Bierzo, y hablar de que un vídeo ha llegado en pocos días a casi 100.000 visualizaciones, vosotros desde la televisión lo habéis compartido con más de 1.300 personas, desde el Ayuntamiento de Ponferrada, desde la página de turismo, otras casi mil y pico personas también, es muy difícil conseguir eso, Y que todo el mundo comente, que todo el mundo interactúe. Lo cual nos congratulamos porque lo que queremos es exportar, exportar lo que somos para que la gente nos venga a conocer por todo lo bueno que tenemos y porque saben que se les va a tratar bien. Exactamente, luego, importante, esos elementos en los que confluye el Camino de Santiago, confluye ese turismo del que estamos hablando, de calidad, de tranquilidad. Cuando salía mi compañero, Miguel Ángel Blanco, que seguro que muchos, y muchas de vosotros lo conocéis, de informativos, veis que efectivamente esa cara que os resulta familiar pues también se adentra y se cuela en otra pantalla también a nivel internacional porque nos gusta contar lo que ocurre de verdad. Esa esencia tan merciana y ese cariño que se puede mascar en el ambiente. Y es verdad que lo comentaba la gente cuando veía el vídeo, si es que viendo estos platos, también el mimo que se le pone en el vídeo. Dan ganas de que te adopten, ¿no? De que vengan aquí al día se les adoptamos. Bueno, es uno de nuestros puntos fuertes también de la gastronomía y es uno de nuestros puntos fuertes pues toda la variedad y sellos de calidad que hay. Pero, claro, nosotros ya lo sabemos. Lo importante es que lo sepan fuera y lo importante es que además de que les llame la atención todo lo que tenemos y que lo sepan fuera, que ese carácter que tenemos abierto, extrovertido, que a la vez es cercano, que nosotros ya, pues como para nosotros es propio, pues es lo que comentas cuando viene alguien de fuera, bueno, pues quizás ese acento, pero ya no solo por el tema del acento, sino por el tema del trato que les estás dando, pues se puede hablar de muchas maneras, evidentemente, pero el trato que les estás dando yo creo que es uno de nuestros fuertes y nunca jamás se había plasmado una campaña y esta vez lo hemos conseguido plasmar. Sí, lo tenías clarísimo. Lo teníamos muy claro, pero también sabíamos que arriesgábamos, pero bueno, hay que arriesgar. Si quieres tener un éxito hay que arriesgar. Llevábamos ya, yo llevaba asistiendo años a campañas, bueno, pues que iban siendo un monotema, pues un paisaje, un monumento, un camino, bueno, nosotros hemos querido romper un poco con eso, pero precisamente porque tenemos una estrategia y un proyecto para cuatro años para con el turismo en Ponferrada, donde queremos que pese, pero no solo como un turismo cultural, sino que pese como un turismo que sea una propia industria, que sea una propia generación de riqueza en el territorio, que es lo que nosotros queremos. Desde luego, y sobre todo hemos visto todos estos aspectos, como bien dice el título del vídeo, Ponferrada, mil maneras de vivirla. Hay mil maneras de vivirla, pero solamente una de visitarla, que es estando aquí. Y creo que refleja muy bien esa esencia, al fin y al cabo también, es verdad que ha sido un vídeo muy viral, muy polémico, porque todo el mundo comentaba, pero eso está muy bien. No recuerdo muy bien quién decía este refrán, pero lo importante es que hablen. Sí, bueno, aunque sea mal, que hablen de uno. La verdad es que hay una parte del vídeo que es muy emotiva, que es cuando llega esa parte de que somos, que sabemos divertirnos, y que por supuesto somos capaces de generar también ambiente, también nuestras fiestas populares, también nuestra fiesta de la noche templaria. Y hay una parte final del vídeo donde principalmente lo que se viene a decir es que todos sois bienvenidos porque el Bierzo está hecho y Ponferrada está hecho de gente que ha venido de fuera aquí a trabajar. Por lo tanto, somos una tierra acogida. Todos sois bienvenidos. Os lo podéis pasar bien y terminamos ya con ese remate final donde damos los agradecimientos a todo el mundo y desde el campanario, desde ese próximo y futuro mirador de la Basílica de la Encina que abraza y que mira a todo a Ponferrada y a todo el Bierzo. Y del que todo el mundo está hablando ahora precisamente, ¿no? Ya se va con fechas e incluso pues diferentes formas también de visitarlo. Hemos visto esa vista aérea que enamora porque es una ciudad medieval, es una ciudad que está rodeada y también le abraza a la naturaleza. algo muy importante y muy interesante y que no cualquier ciudad de Castilla y León y si me apuras de España pues tiene esas preguiñas. Sí, es imposible que a cinco minutos lo tengas prácticamente todo y a la vez estés precisamente apartado de una urbe. O sea, estás muy cerca pero también estás en una zona donde puedes vivir en un ambiente rural, en una casa de turismo rural y tener una gran ciudad de servicios luego al lado que tiene todos los servicios precisamente. Con lo cual, todo esto lo tenemos que saber explotar. pero con ese turismo de calidad que venga que evidentemente invierta en muchos días de visitar nuestra tierra pero no queremos ese turismo de más. ¿Masivo no? No, para eso están otros territorios para eso están otros sitios y cada vez más va a primar este tipo de turismo o turismo incluso de empresas que quieran desconectar que quieran llevarse a sus directivos y que quieran llevarse a sus trabajadores a determinados sitios. Bueno, pues el Bierzo y Ponferrada es un sitio espectacular para ello y nos lo han dicho precisamente en Fitur quizás congresos grandes no, pero congresos pequeños y congresos medios medianos ¿por qué Ponferrada no va a ser un destino perfecto? Pues aquí estamos para ello. Reúne todas las características Reúne todas las características Es verdad que tenemos que seguir invirtiendo que tenemos que seguir mejorando pero vamos a hacerlo durante estos años y vamos a aportar también ese tanto por ciento al Producto Interior Bruto de nuestra economía de mano del turismo. Decía yo que nos lleven en ese momento de desconexión porque lo tenemos todo muchas veces pensamos que tenemos que salir fuera para conocer grandes tesoros y grandes maravillas y el tesoro está aquí al fin y al cabo también nosotros hacemos comunidad y es algo fundamental uno de los puntos que siempre repites que nos lo creamos más ese es el problema ¿no? porque en otras ciudades si te das cuenta que no tienen esos recursos naturales ni tienen pues toda la capacidad que podemos seguir desarrollando se lo creen hasta el infinito y más allá ¿no? y nosotros que lo tenemos todo que cuando viene la gente a visitarnos tanto peregrinos como personas cuando han tenido que hacer un viaje a nivel internacional y caen en Poncerrada dicen pero si es que aquí tenéis de todo no es cierto efectivamente y a partir de ahí somos nosotros mismos los que tenemos que ser ese primer embajador y punto de encuentro que además lo somos y lo hacemos muy bien y sé que la gente sale agradecida y sale encantada porque lo que queremos es que repitan que repitan que lo planifiquen bien porque hay tanto que ver que no se puede ver todo en un día o en dos y ese es nuestro principal caballo de batalla aquí hay que venir pero hay que venir con tiempo con tranquilidad de relajarse y por supuesto a encontrarse en un sitio y en un ambiente acogedor que es lo que somos los bercianos y los ponfarradinos por supuesto y estoy totalmente de acuerdo fijaros ya casi siete años y medio aquí en el Bierzo y se me decía y me dijo madre mía ya no salgo yo de aquí y es cierto que viajando por trabajo por toda Castilla y León el lugar donde más cariñosos donde más en casa te puedes sentir es aquí sin duda así que vamos a despedirnos con este vídeo que queremos que lo veáis y lo escuchéis sobre todo al completo y que os saque más de una sonrisa y muchos agradecimientos a todos los que han hecho posible este vídeo que hay una importante masa y materia gris detrás para pensar todo este guión para pensar toda esta gran idea condensada en tan solo cuatro minutos y medio gracias a todos de verdad seguiremos bueno pues con más campañas el próximo Fitur bueno por cierto muchísimas gracias por haber venido estábamos deseando que vinierais a Portagal o sea no os va a defraudar habéis comido bien habéis comido bien porque aquí siempre se come bien empezando por la fruta la manzana la pera la cereza riquísimo las castañas el pimiento asado y el vino y el vino del vierzo el capricho de los dioses y las carnes las chorizo la cecina el botillo el botillo del viergo el botillo del viergo perdón perdón podría hablar un poquito más atrás y Ponferrada y Ponferrada Ponferrada está maravillosa ¿Ponferrada está maravillosa? maravillosa Castillo de los Templarios un poquito más lejos Ancares las médulas Teva y la Berciana fantástico y la visita al Tonalín a ver a la deportiva imprescindible deportiva aquí hay mil cosas que ver mil cosas que ver caballeros por favor perdone estoy totalmente de acuerdo con el caballero por suerte vivimos en un país donde hay una enorme riqueza patrimonial paisajística monumental que es una constante en todo el país como bien saben ellos y ciertamente Ponferrada y el vierzo pues son un clarísimo ejemplo de ello y solo por eso ya merecería la pena venir a Ponferrada y el vierzo pero Ponferrada es más Ponferrada es mucho más en Ponferrada y el vierzo confluyen tres autonomías Castilla y León Galicia y Asturias y esto ha forjado una cultura propia y un carácter único y peculiar Dicen que somos serios y parcos sin palabras Oye ¿Qué? Desconfiados y recelosos e incluso rudos pero estos tópicos guardan verdades escondidas en ellos Los versianos somos apasionados y locuaces somos muy cariñosines con quien necesita de nuestra ayuda Si te apetece te acompaño y te digo un poquito te voy explicando también es que tenemos nuestra propia manera de geolocalizar Una, dos ¿ves aquella? Sí, claro Pues no esa no la siguiente Ah, la siguiente y somos tan singulares que hasta los reyes magos tienen embajador propio en Ponferrada el mago Chalupa Además somos muy previsores por eso la semana santa es anunciada una semana antes con el lambrión chupacandiles ¿Tienes catarro? Lo quitamos con fervudo Vino caliente con miel ya verás cómo vais a ponerte bien Siempre hay una casa abierta siempre hay una bienvenida para el visitante porque no hay cosa que más rabia nos dé que que un invitado se quede con hambre Uy Pero no me has comido nada ¿Quieres que te prepare unos filetes o unos huevos fritos? No, no, no ya estoy bien Somos gentiles y tan dulces que una de nuestras estatuas más queridas está dedicada a un barquillero Somos tierra donde los romanos hicieron colosales canales de cientos de kilómetros para conseguir romper las montañas y sacar su oro Aquí santos ermitaños mandaban callar al río con un golpe de su callado Tierra donde los templarios y caballeros edificaban gigantescas fortalezas donde el agua y el carbón fabricaban la luz y donde la naturaleza nos regala sus mejores frutos cada cosecha porque queremos que quien nos visita disfrute de lo mejor de lo nuestro porque todo lo vivimos con pasión y porque todos los meses tenemos algo por lo que alegrarnos y para que disfrutes con nosotros porque aquí nadie es forastero y todos sois bienvenidos y para que disfrutes ¡Gracias por ver el video! Gracias.